Paso 1. Numeramos y etiquetamos las muestras. Es muy importante que el número de muestras se corresponda con el punto de la placa. La placa es la misma. Paso 2. Pesamos 0,1 gramos de material y lo introducimos en el ependorf. A continuación, medimos 1 ml de líquido de test y lo mezclamos agitando durante 20 segundos. Dejamos reposar 2 minutos. Paso 3. Creamos la siguiente plantilla. Con una cartulina, de las mismas medidas que la placa de test, marcamos los 4 puntos a 1 cm de la parte inferior de la placa, a 0,6 mm por cada extremo y 1,8 cm por cada extremo. Es muy importante hacer las marcas en la placa con lápiz. Nunca usar tinta. Paso 4. Cogemos la aguja capilar e introducimos en el ependorf. Es muy importante fijarse en que el capilar esté completamente lleno. Aplicamos el punto correspondiente de la placa asegurándonos que el capilar queda totalmente vacío. Repetimos esta operación dos veces por cada muestra. De este modo obtendremos los dos microlitros de huella caliente. Es necesario un capilar nuevo para cada muestra. Repetimos esta operación. Es decir, o sea, ¡no es prezado! No, el espelso es profundo. Aplicamos la rosquilla. Es decir, la otra parte del estado para cada muestra. O sea, ¡no es que cae? Es decir, la otra parte anterior. Y, si es la misma, chica, la otra parte inferior del estado, a suerte de huella caliente. Una vez, la otra parte inferior del estado o perroconse. Abrañamos la pantalla del fondo. Recalenta el horno 10 minutos a 100 grados, introducir la placa 40 segundos. Paso 5. Con la pipeta depositamos 2 ml de líquido de test en el recipiente. Introducimos la placa con las huellas hacia abajo. Cerramos el recipiente y esperamos 30 minutos a que la placa absorba el líquido. Paso 6. Pasados 30 minutos, secamos la placa y la depositamos en vertical sobre papel absorbente. Cubrimos de agua la bandeja de inmersión y diluimos el colorante en polvo. Introducimos la placa en la bandeja de inmersión y mezcla en polvo. Tan solo un instante. Ya podemos apreciar las huellas que nos permitirán la lectura de los resultados del análisis. Paso 7. Mediante la plantilla buscamos el diámetro que corresponda con nuestra huella, haciéndolo coincidir entre las dos líneas. Paso 7. Mediante la plantilla buscamos el diámetro que corresponda con nuestra huella, haciéndolo coincidir entre las dos líneas. Y las dos líneas más importantes de nuestra muestra.